... Siguiendo con esta Summer 6K acá en las instalaciones de Casino Porto Madero el fin de este día 2 ha llegado una vez que se ha conformado la mesa final luego de que 245 personas hayan batallado para conseguir un lugar en la mesa final el chip leader de este día ha sido nada más y nada menos que nuestro amigo Daniel Alzarián que ha logrado conseguir más de 1.080.000 fichas, ¿cómo estás Daniel? Contento, ¿no? Contento, felicitaciones Muchas gracias, no, bien, bien como te dije antes yo voy a empujar y bueno, tuve suerte, ligué un par de manos ligué bastante y bueno, llegamos al millón pasamos chip leader y mañana a seguir hay que empujar 5 millones de fichas por total, tenés un palo, el 20% de las fichas del torneo, mañana ¿cuál es la estrategia? Y mañana voy a tratar de aguantar un poquito y después mandar cuando tenga le vamos a dar para adelante Cuando tuvimos una charla en el break me habías comentado que habías conseguido tener más de medio millón de fichas ¿cuál fue la mano que te catapultó para poder conseguir este millón? Yo tengo rey y dama de corazón vuela tres corazones al flop dentro de ellos un as yo le paso me hace una resubida grande le resubo y se me juega le pago, tenía pierna de ases no voló nada no pude meter el full y bueno ahí nos fuimos como a 750 por ahí y después fui subiendo a poquito Bueno, seguramente mañana los amigos y familiares tuyos van a estar acá apoyándote ya que Pablo Toymil amigo tuyo me dijo que quería verte acá y bueno seguramente estará contento Sí, sí mañana calculo que van a venir y bueno fuerza para ganarlo hay que ganarlo Bueno, desde Poker 10 mañana decíamos lo mejor esperamos que esta noche disfrutes ya que no es fácil llegar a una mesa final que lo estés disfrutando desde ya y te deseamos lo mejor para mañana Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a mi familia y a mis amigos Señoras y señores Daniel Alzarían para ustedes Poker 10 Argentina trabajando y llevándote las mejores incidencias de lo que es este verano tan picante Buenas noches